Bueno, vamos a ¿Qué le pasa a Lisa? Estamos debatiendo un poco lo que esta situación de aislamiento, de soledad, provoca en los participantes. ¿Qué le pasa a Lisa? ¿Qué le pasa? Estoy muy incómodo. Bueno, ya es momento de que acá se empiece a sentir incómodo. O sea, están todos muy relajados. Bueno, me sentí incómoda. Todos muy relajados. Ya arranqué. Porque estoy pasada de rosca. Estás enojada. Porque me venís a romper los huevos, por eso estoy enojada. No, te voy a decir qué te pasa. No me rompa los huevos, sino que estoy enojada. Dejame tranquila. Estaba acá en mi ecosistema. Tranquila. Viniste a romperme los huevos. El tornillo que uno tiene más flojo es el que salta primero. Ya se me tapó una arteria. Acordate que después tenés que alegrar a la gente en un escenario. Yo soy muy feliz. Vos no me haces feliz en este momento. Gracias. Sé espiritual. La razón no la tiene nadie. Disculpame, yo soy muy espiritual. Lo que pasa es que a veces el prójimo no me ayuda. Estoy pasada de rosca. Pero me parece que retomar el plan que había dejado la última vez me parece feo. Yo tengo un carácter fuerte. Y cuando algo no me parece, no me parece. No me vengas a dar un abrazo después, entonces. No, ahora no te lo pienso nada, porque ya vi que sos. Ni abrazar, ni nada. No me gusta devolver misiles. Porque después me arrepiento. Porque los míos son crudos. Tenés mucha bronca, me parece. Sí, ahora sí. Ese es el verdadero Rodrigo. No, ahí va. Ya está. Se me salió careta. Se cayó la careta. Hay dos cosas que me dan miedo. La guerra y cuando te responde Elisa. Si tengo que andar pensando en sentirme culpable de algo que yo no tengo un carajo que ver. Sí, no te eché la culpa. No, pero ¿por qué entonces me te molesta que yo me sienta incómoda y me venga a sentar acá? Me sentí incómoda. La situación es incómoda. Yo no estoy peleada con vos. Así que no es lugar a tu discusión. Yo tampoco, pero hablar suavecito no significa que no ataques. Disculpame. Si yo tengo las cuerdas vocales fuertes, te pido mi disculpa. Yo estoy pasada de rosca. Cada tanto tengo unos sueños tremendos. ¿Qué pasa? 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 Yo en esa casa, estaba como cuidando la casa, viviendo. De repente escucho tres golpes, como si sonara la casa, como si golpearan las paredes o algo así. Y aparece un minotauro. Abre la puerta. Abre la puerta, o sea, le revienta la ventana. Y entonces yo dije, salgan, dije, viste, empezamos a salir todos para la otra ventana. Y en una de esas, cuando veo, de ser un monstruo gigante, así se tira al suelo y se empieza a transformar una mujer. Con el pelo largo. Es blanca, morocha. Es blanca, morocha, morocha. Morocha, morocha. Se queda mirándome así por el vidrio. Me mira. No, tranquilo. Y la cara de terror. No, no, sí. Y la que se corporizó, la que era el diablo. Es un demonio. Pedí un cazzo porque la vi tan real, vi todo tan real, que me despierto y pienso que en cualquier momento, viste, el minotauro golpea la puerta del jacal. Me muero, digo, me infarto. Bueno, ahí estaba entonces esto que fue construyendo el momento anterior que veíamos de Elisa, ¿no? Lo que fue pasando para que hoy piense realmente en irse. Yo te digo, estoy buscando en internet qué significa soñar con un minotauro. Minotauro, sí. Porque es importante, en internet está todo. Dice, el significado de este sueño refleja un momento vital de pérdida, de confusión y de temor. Pero en tu mano está la posibilidad de acabar con el minotauro. Es un buen signo. Puede ser que sea finalista y que sea media bruja ella. Déjame agregarte algo. El minotauro en la mitología griega era una persona que vivía en un laberinto que le tiraban gente para que se coma. Y se comió 14. Ahí son 16. Cuidado. ¿Cuánto queda? ¿Dónde está el hilo de Ariadna? El minotauro que ella sueña tiene forma de mujer, es blanca con pelo morocho, es ella. En la interpretación de los sueños de Freud es eso, el minotauro es Lisa. Y no es Kate, y no es Kate. El hotel de los famosos es cultura. No es Kate, pero no. Chicos, estamos con gente que sabe, por favor. Por favor. No es Kate, pero puede ser Ivonne, la de bandana. Esa se fue y no volvió nunca más. Bueno.